Los bancos europeos aún no están a salvo, advirtió este lunes José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea. El señalamiento del alto regulador de la Unión Europea se da dos semanas después de que el colapso del Silicon Valley Bank en Estados Unidos desatara la agitación en el sector bancario. Campa declaró al diario económico alemán Handelsblatt que los prestamistas europeos siguen siendo vulnerables tras la caída del SVB y el posterior rescate de emergencia del Credit Suisse por UBS. Señaló que los riesgos en el sistema financiero siguen siendo muy elevados y que la rápida subida de los tipos de interés está pasando factura, ya que los cambios drásticos en las tasas no solo aumentan las oportunidades de los bancos para ganar dinero, sino también los riesgos. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, pidió una mayor vigilancia sobre el sistema financiero mundial. Durante su intervención en el Foro de Desarrollo de China, en Beijing, también destacó los brotes verdes que están emergiendo en la segunda economía más grande del mundo. Georgieva reconoció que los riesgos para la estabilidad financiera han aumentado, pero también elogió la rapidez de los responsables políticos para responder a la crisis bancaria. La jefa del FMI celebró la reciente colaboración de los principales bancos centrales para impulsar el flujo de dólares estadounidenses en todo el mundo, una medida que alivió, en cierta medida, las tensiones del mercado. Sin embargo, Georgieva señaló que la incertidumbre aún es alta, y esto subraya la necesidad de vigilancia. Recordemos que los inversores han estado en alerta máxima luego de los repentinos colapsos de Credit Suisse, el Silicon Valley Bank, el Signature Bank y las preocupaciones por el Dutch Bank. Alibaba planea dividirse en seis unidades y explorar la recaudación de fondos o salidas a bolsa para la mayoría de ellas, según anunció este martes. Las unidades cubrirán desde comercio electrónico hasta la nube, en lo que será la mayor reestructuración en sus 24 años de historia. La noticia llega un día después de que el fundador de Alibaba, Jack Ma, fuera visto en una escuela primaria en Hanzhou, marcando su primera aparición pública en China continental en más de un año. También en el momento en que Beijing busca estimular el crecimiento del sector privado, tras dos años de medidas reguladoras contra sus empresas privadas más importantes. Las acciones de Alibaba, que cotizan en Estados Unidos, subieron hasta un 8% después del anuncio. Japón anunció que a partir de julio restringirá la exportación de 23 tipos de equipos avanzados de fabricación de semiconductores. De esta manera, se une a Estados Unidos y Países Bajos en la búsqueda de frenar la exportación de tecnología clave a China. Según el ministro japonés de Economía, Comercio e Industria, el cambio exigirá procedimientos más estrictos para exportar a unos 160 destinos como Beijing. Al mismo tiempo, Japón reconoce que 42 países cuentan con controles de exportaciones adecuados. Entre ellos están Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán. El ministro japonés señaló que las nuevas medidas pretenden evitar que los equipos se desvíen para uso militar. Si bien dijo que las restricciones no están dirigidas a ningún país específico, la medida sigue a una serie de restricciones promulgadas en los últimos meses, destinadas a restringir las ventas de equipos de fabricación de chips a China, como parte de un esfuerzo internacional liderado por Washington. Elon Musk anunció el último esfuerzo de Twitter para conseguir que las personas paguen 84 dólares al año por sus cuentas verificadas con la marca azul en la red social. Dijo que Twitter solo promocionará ahora los tuits de los suscriptores pagos y que los no suscriptores no podrán votar en las encuestas. La pestaña para ti de Twitter es la primera pantalla que ven los usuarios al abrir la aplicación y selecciona los tuits mediante un algoritmo, por lo que puede mostrar tuits de personas a las que no sigues. Con el cambio que entra en vigor el 15 de abril, solo recomendará cuentas verificadas. En un tuit, Musk informó que esta es la única forma realista de hacer frente a los enjambres de bots de inteligencia artificial avanzada. Aparecer en el muro de para ti ayuda a los usuarios a aumentar su número de seguidores, mientras que bloquearles el voto podría incitar a algunos a suscribirse al servicio pago.